Este miércoles, el club Atlas presentó oficialmente al jugador inglés Ravel Morrison como refuerzo en los próximos torneos, y quien llega a préstamo por un año con opción a compra. Morrison, que proviene de la cantera del Manchester United, mencionó que ya conocía el conjunto tapatío pues los enfrentó en categorías juveniles, e hizo analogía entre la Premier League y la Liga MX en la cual mencionó que el sistema que define la permanencia de los clubes en primera división mexicana no se asemeja a la que él conoce.